para que se conecten aquí los voy a esperar ok porque sé que algunos están trabajando otros están no sé qué están haciendo entonces pues para que se conecten para poder platicar con ustedes les voy a poner música de elevador mientras como está ok ya hay gente cómo están todos hoy quería estar platicando con ustedes en este facebook live porque hace como dos días o un día no me acuerdo subí en facebook live de lo que opino acerca de la gente que fuma y los problemas que el cigarro trae y mucha gente se enojó obviamente muchos de ellos fumadores están como clara que te importa y así y entiendo que sean enojado porque pues son personas que pues están generalmente de mal humor pero entiendo que sean enojado hay muchas personas que no entendieron que mi vida era para decirle a los fumadores hoy que es el día mundial sin tabaco estoy aprovechando pero si los fumadores nada más no tienen las colillas nada más no cierre no fumen en lugares cerrados nada más no respeten al al otro y demás no es lo que está tratando así ahora este facebook live es para decirles lo que pasó después de ese vídeo hace poco fui una entrevista con marta de baile a su programa de radio una entrevista grabada y cuando llegamos ahí estábamos fui con saskia niño de ribera que es mi prima que está embarazada hablar de un proyecto que está increíble que se llama reinserta que es básicamente es una asociación sin fines de lucro que ayuda a mujeres que están adentro de la cárcel que tienen hijos las ayudan a las educan para que sepan cómo pues como cómo hacer para tener hijos dentro de la cárcel que tenga una mejor vida las educan para muchas cosas le ayudan a muchísima gente básicamente y estoy haciendo un proyecto con ella que es un documental adentro de la cárcel y esto va a ayudar mucho a que las las personas se eduquen acerca de este tema entonces un proyecto increíble es un proyecto que todo el mundo debería saber porque básicamente es eso reinserta esas asociaciones que cambian al país porque si podemos educar a las personas que están en conflicto con la ley poco a poco el país y las inseguridades del país se van mejorando entonces fuimos a hablar de eso pero que creen cuando llegamos al programa marta estaba muy enojada porque su hija había pasado había pasado con su hija con el pasaporte de su hija está muy imputada con ella y nos dice no van a tener hijos es sólo una pesadilla digo cabe mencionar que ya tiene una revista de bebés verdad pero no vayan a tener hijos es una pesadilla tener hijos y yo le dije qué mala onda ya es demasiado tarde porque sasquia mi prima está embarazada y se voltea y dice qué hueva qué hueva cero padre qué hueva que vas a tener una hija entonces se fue como a qué mal pedo pero ahora le va y entramos a la entrevista nos empezó a entrevistar y saca una cajetilla y prende un cigarro así nada más no pregunto oye les molesta qué qué este fume hoy esté embarazada sasquia algo nada prendió su cigarro ahora porque no le dijimos algo porque no me pare yo dije oye esta persona está embarazada que te pasa marta de baile porque cuando fuimos a presentar el proyecto a un programa de radio que tiene tanto rating yo dije sabes que esto es más grande que yo es decir este proyecto es más grande que mi necesidad de decirle a alguien que quema cada que está prendiendo un cigarro en frente a una embarazada o sea necesitamos que la gente sepa de este proyecto entonces hay que me la voy a bancar órale no le voy a decir nada porque es una persona que tiene muchos seguidores y tiene mucho radio escuchas y yo quiero que este proyecto se sepa entonces no voy a decir nada sasquia que estaba embarazada tampoco dijo nada porque las dos pensamos que este proyecto es mucho más grande que nosotros no nos vamos a aventar un pleito con alguien mejor que salga el proyecto y ya eso fue lo que pasó le valió madres nunca creo que se fumó solo un cigarro y ya básicamente salimos del proyecto nos fuimos pasaron los días y hoy nos habla la productora del programa martes baile y nos dice que no van a pasar la entrevista que porque yo pasé un vídeo en facebook diciendo que alguien del radio no dije su nombre para no armarla de pedo pero aparentemente no sirvió diciendo que alguien que alguien había aprendido un cigarro en su cabina de radio y no dije martes baile pero pues ellas lo vieron y que aparentemente las multaron las multaron porque estaba porque había gente que sí adivinó entonces que las multaron a ellas porque obviamente es ilegal fumar en un lugar cerrado y la y multaron a w radio entonces nos dijeron que no iban a pasar la entrevista que porque no querían que se armara más un pedo y básicamente yo creo que no pasó en la entrevista porque marta de baile se ardió y dijo saben que cómo se atreven a criticarme de esta manera esto se va a la mierda y no pasó la entrevista porque me enoja esto mucho más allá de que que mamada no que criticas a alguien y te censuran es como el gobierno básicamente no me gusta lo que estás diciendo te censuro entonces eso fue lo que hizo marta baile su producción pero más allá de eso es una persona que no vio más allá de ella no vio que esto es un proyecto reinserte es un proyecto de que todo no se debe enterar que esa entrevista era súper importante para que la gente se enterara de esto poco a poco que se van a entrar al final porque vamos a hacer un documental chingón y va a salir y va a estar increíble pero decidió decidió que esto es mucho menos que ella digo mucho que ella es mucho más que este proyecto decidió que vale madres si esto está ayudando al país o no vale madres y estas chadas están haciendo algo importante para el país o no me criticaron por fumar se van a la mierda y quitó eso y quitó la entrevista y dijo la censura no salen saben que va pero me parece una falta de respeto que vivamos en un país que alguien con con poder pueda hacer eso haga eso que no sólo lo que ella hizo algo mal ella estuvo en un lugar cerrado con una embarazada que ella sabía que estaba embarazada la critican y manda la mierda la entrevista por sus huevos y está bien es su programa puede ser lo que se le la gana pero nos hablaban diciendo no y sabemos que hay libertad de expresión y no es que queramos coartar su libertad de expresión pero no va a salir la entrevista pues no pues este eso no es libertad de expresión chavos entonces no más les quería decir lo que pasó y lo que pasa en la burocracia que es este país en lugares donde hay gente que tienen poder censuran no les gusta que las critiquen y cuando ellos están haciendo algo mal me encanta gracias por 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 haber venido gracias por haber por estar escuchándome ojalá este video lo voy a poner ojalá lo puedan compartir porque es muy cabrón lo que es realmente la gente de detrás de la de la faceta que muestra es una persona que tiene un programa de radio donde habla de hecho hoy puso un tuit diciendo hoy que es el día mundial sin tabaco esto es lo que te hace el tabaco y la chingada y es como que huevos no sólo es alguien que es muy hipócrita con lo que dice porque pues si tú estás mostrando una cara donde y el bebé mundo y el día mundial sin tabaco y la chingada y queremos un país mejor y al mismo tiempo está fumando en un lugar cerrado con una embarazada ahí sin importarle los demás y no soy la única que se lo ha hecho de hecho hay muchas personas que me han dicho que las han entrevistado o sea una amiga me escribió al siguiente día me dijo güey a mí me entrevistó y se se fumó una cajetilla y me dio mi cara y casi me vomito porque no puede ser que estés ahí encerrada así entonces hoy que es el día mundial sin tabaco les quería compartir esto y estén muy pendientes porque vamos a hacer este proyecto de documental en la cárcel que es en Santa Marta Catitla después les voy a dar todos los detalles ya que no va a salir la entrevista con Marta de Baile se los digo aquí reinserte es una empresa una institución de Saskia Nío Rivera y Lorenza que están haciendo cosas increíbles para el país y creo que debemos apoyar mucho porque esas cosas son mucho más grandes que nosotros hay cosas que son más grandes que son más grandes que el individuo y esta es una de ellas entonces gracias y esperen un video de YouTube después del desmadre que se va a armar con este video este los quiero de verdad muchísimas gracias por apoyarme muchísimas gracias por estar en este Facebook Live y compártanlo cuando lo ponga en mi página adiós chavos chavos